Soy Paola Andrea Salazar Valencia, coordino actualmente la Maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Palina, un programa en el cual se desarrollan capacidades para administrar, gestionar y gerenciar proyectos corporativos de impacto. La orientación estratégica y gerencial de la maestría permite evidenciar factores clave en el desarrollo de los proyectos y su correcta ejecución. Nuestros docentes e invitados internacionales se destacan por su experiencia en el ámbito de los proyectos y por su formación profesional. Somos una universidad de excelencia y con reconocimiento en todo el país, porque contigo cerca llegaremos lejos.